...y la loja, este regalo del Fortín Arenales encabezado por su presidente no hacen otra cosa más que convocar las emociones de la música tradicional. Señoras y señores, ha llegado entonces nuevamente el momento de convocar a este escenario a estos changos que desde su Jujuy natal traen la historia viva de la cultura ancestral. Y ahora, ¿qué les dice Guachipas? Todos quiero escuchar a todos. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes vienen? Si, señor, el aplauso para los tránsitos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!